Creo que sin Lacroix y sin Thierry Mugler no habrían existido Alexander McQueen o Galeano. O al menos no habría estado la sociedad tan preparada para acoger lo que se venía. Esta era dorada de la moda en los 90. ¿Por qué razones? Ya hablamos de Thierry Mugler. Que yo le encuadro más en un lado vanguardista, en un lado mirando al futuro. Lacroix fue capaz de coger todos los elementos que ya estaban inventados. De hecho, él mismo ha dicho que no inventó absolutamente nada, ni fue innovador en ninguna forma. De hecho, es que ni cosía. Estudió Historia del Arte en la Universidad de Montpellier. Y de hecho, su principal objetivo era convertirse en curador de arte. Y era un gran amante del teatro, de la ópera y su sueño era ser figurinista. No diseñador de moda. Fue su mujer quien le animó a meterse en el mundo de la moda. Y este mundo se lo cargó. Por eso tuvo un paso tan fugaz por ella. Y muchos os preguntaréis, joder, como una persona que no llegó a ser tan relevante en la época. De hecho, cuando buscáis vídeos de Lacroix en YouTube, no tienen tantas visitas. ¿A la gente se le ha olvidado o no se dan cuenta de verdad de la cuestión? Yo os lo voy a explicar. Vamos a contar cuáles son las claves de Lacroix y por qué es tan importante. Y por qué, por supuesto, sin él no habría pasado lo que ocurrió posteriormente. Él estuvo trabajando como ilustrador en Hermès. Estuvo trabajando también en Patou. Que ya de por sí eran innovadores en cuanto al tratamiento de los estampados de color. Que sepáis que Lacroix, si destaca por algo, es por la mezcla de diferentes cosas que no tienen absolutamente ni pies ni cabeza. Ese maximalismo, ese sinsentido, ese batiburrillo, que realmente nos recuerda y nos da reminiscencias de esa pasión que él siente por el teatro, por la ópera. Porque al final es una declaración de intenciones. Todo el conjunto de cosas no son prendas ideadas para vestir. Tampoco sus creaciones eran ideadas para el pret-a-porter. De hecho, él pilló de lleno el momento en el que el mundo de la moda estaba empezando a industrializarse y a externalizarse en cuanto a la fabricación de todas esas prendas en Asia. Abaratando así los costes y haciendo que se convirtiera un poco en ropa basura. Así como pasa con la comida basura también. Que realmente hoy en día, pues lo que hay en Inditex, etcétera, etcétera. Esto es ropa basura. Lacroix cogió todos esos elementos que ya estaban inventados. Como por ejemplo, por parte de Cristóbal Valenciaga, que le analizamos el otro día aquí en el canal. Y lo llevó a su terreno mezclándolo con diferentes estampados, diferentes elementos del folclore, de la tradición mezclados entre sí. A él le encanta la artesanía, le encantan los pequeños detalles. Si algo caracteriza a los diseños de Lacroix son todos estos detallitos, todos estos chirimbolitos que vemos por doquier. Que hacen que el conjunto sea una auténtica obra de arte. Ojo que no estamos hablando de formas innovadoras que cambiaron el curso. En el sentido en el que él cambió las reglas del juego fue por ese drama, esa teatralidad. Adiós a esos desfiles solemnes en los que las modelos con un gesto absolutamente hierático paseaban las prendas con un numerito ahí sujeto. Que eso aburría hasta las ostras. Y hola al espectáculo, hola al drama. Gracias a Cristian Lacroix y gracias a Thierry Mugler. Thierry Mugler miraba más hacia el futuro, a esa vanguardia como hemos dicho. Y Lacroix cogía todos los elementos ya creados y creaba su propio canvas. Todo un caleidoscopio de tradición, de folclore. Todos esos trajes tradicionales españoles. Su primer desfile, chicos y chicas, estaba inspirado al 100% en España. De hecho, en su banda sonora incluye temas de los reyes, incluye temas de zarzuela. Y esto a mí me fascina. ¿Estáis viendo esto, por Dios? Él encarna el inicio de toda una nueva era para la alta costura. En cuanto que esta es un espectáculo, es una ensoñación, es toda una experiencia, como posteriormente harían Alexander McQueen o Galeano. Si tenemos que hermanar a alguno de estos dos artistas con sus padres, digamos, respectivos, diríamos que Jean-Paul Gaultier, Galeano y Lacroix estarían en un saquito y Alexander McQueen y Thierry Mugler en otro. ¿En qué saquitos pondríais vosotros a todos ellos? Aunque, bueno, al final todos se retroalimentan realmente. Esto es inevitable. Esa dinámica superficial era insoportable para él. O sea, el tratamiento con las clientas, que fuera algo como tan exclusivo. Realmente, él lo estaba haciendo desde un punto de vista absolutamente artístico y casi por amor al arte. Porque, desgraciadamente, Christian Lacroix, como marca, nunca fue beneficiosa. Nunca logró salir a flote. Acabó en la bancarrota, en los 2000s. Y, bueno, el tío hoy en día, su Instagram creo que tiene 26.000 seguidores. Os lo dejo por aquí, para que vayáis a stalkearle. Se dedica a ser figurinista, que ha sido el sueño de toda su vida. Fue una carrera que le destrozó, tanto a él como a su mujer. Bueno, fue una época bastante dura, porque él nunca ha sido bueno con los números. Él nunca pretendía hacerse rico ni tal. Él quería simplemente expresar su arte. Su último desfile fue financiado al 100% por él. Y ahí, el que cobró, fueron las modelos. Y creo que no cobraron ni 60 dólares. La gente lloró, la gente lo recuerda con muchísimo cariño. Porque, realmente, es de esas personas que en el mundo de la moda han destacado por su personalidad, por su buen hacer, su nobleza. Al igual que pasa con Jean-Paul Gaultier, realmente. Además, en general, todos mis diseñadores favoritos coinciden en que todos acabaron hasta el Pepe. No de esa nueva era. De esa nueva era de la moda, en la que todo es insustancial. Todo es de usar y tirar. Llegó a sacar una línea preta porter que se llamó Bazar, que fue un absoluto fiasco. Se metió en el mundo del licensing, con el tema de los perfumes, de los accesorios, el licensing. También lo hemos comentado en este vídeo que os pongo por aquí. Que es, simplemente, plasmar tu logo en productos y venderlos a chorro. Pero, es que, ni aún así, el pobre Cristian logró salir a flote. Así que, al final, acabó por retirarse. ¿Qué rasgos tienen sus creaciones que nos hacen pensar que es muy importante, aparte de todo lo que hemos explicado ya? Vamos al pan. Por un lado, ese barroquismo, ese maximalismo, ¿no? La gracia de combinar todas estas cosas y que, al final, tengan no un sentido, porque, realmente, esto es muy subjetivo y depende de la persona que lo está observando. Pero, sí, que produzca emociones en ti, como comentábamos en la casa de Galeano. Por otro lado, la función de épocas, del folclore, el ser conocedor de todas estas cosas. Es que él, realmente, porque tiene ese alma de curador, es capaz de tomar todos estos elementos y mezclarlos con gracia. Que esto también pasó con Galeano, posteriormente. Aunque mucha gente lo califica de, bueno, de fantoche o de estrafalario o de que no pegan unas cosas con las otras. Pero es que estamos hablando de arte. Por otro lado, el dramatismo, la puesta en escena. Ahí tenemos esos inicios, ¿no? En la alta costura como ese drama, ¿no? Como esa performance. Y, por otro lado, creo también que la gracia de un diseñador. Porque, ojo, como hemos dicho, Christian Lacroix no sabía coser. Pero, ¿de qué manera tú puedes parir todas esas creaciones? Teniendo esa pericia para hacer uso de archivo. Para hacer uso de todas esas referencias. Unirlas y darles forma, ¿no? Y traducirlo en un desfile. Esto no es nada fácil, chicos y chicas. Pero él lo tuvo fácil, realmente, porque es que lo que él quería hacer era dedicarse a la curación artística. Trabajar en un museo, al fin y al cabo. Ser curador es coger todas esas obras de arte y darles un sentido dentro de una temática. Claro, sobrevivir a ese impasse, a ese proceso de cambio entre la meticulosidad, la técnica pulcra, lo hecho a mano, que destacan figuras como Chanel, Dior, Valenciaga, incluso Saint Laurent. Pasar de ahí al pret-a-porter, al licensing, ¿no? A esta especie de democratización de la moda que hace que se convierta también, ciertamente, en moda basura. El hecho de que no supiera coser, yo creo que también para él fue un handicap, a la hora de parir nuevas formas. Porque en el momento en el que tú eres un maestro conocedor de cualquier técnica, de cualquier arte, de cualquier oficio, ahí tienes lugar a la innovación, ¿no? Pero bueno, esto también es bastante relativo. Yo creo que le pilló en una época un poco complicada, una época de cambios y una época en la que él, la verdad, es que no tendría el sí-sí para farolillos, hablando mal y pronto. El hecho de ser un artista incomprendido, el artista versus beneficios, que lo he titulado yo. El querer hacer tu arte, el querer hacer tu movida, pero ser malo con los números, esto es muy complicado. Y él vivió justo la época de transición, hemos hablado ya en la guía de moda, casi 40 minutos de explicación de cómo funciona esta industria. Es muy difícil mantenerte en el candelero a nivel de números. Muy bonito todo, muy bonito crear, pero tienes que vender. De hecho, antes incluso de producir una colección, ya estás haciendo un estudio para saber si se va a vender o no. Cero magia, lo siento mucho. Sobre todo porque para mantenerte relevante hoy en día, tiene que haber números. Y como director creativo de una firma, tienes que mantenerte relevante. Y si no, a la calle. Como dicen en Project Runway, en el mundo de la moda, hoy estás dentro y mañana estás fuera, desgraciadamente. Y hoy en día esto va sumado a esta era digital, a esta era de los medios de comunicación, Instagram... En fin, ¿qué opináis? Para vosotros es importante la croix, ¿sabíais de su existencia? Dejadme un like si os ha molado este vídeo, podéis apoyar este contenido aún más desde 4€ al mes a través de Patreon, Paypal para propinas y nos vemos muy pronto en próximos vídeos.